...porque eso lo dejó el pueblo en general. Lo que sí digo es que Calderón fue uno de los presidentes de México que invirtió más cantidades de dinero en Juárez, lo he reconocido públicamente. Entonces yo creo que el presidente Calderón con Juárez hizo algo que muchos presidentes anteriores no habían hecho, de invertir cantidades importantes en Juárez en los últimos dos años. Quiero decirle también que eso no quita el renglón que son recursos de nosotros mismos, porque son recursos que provienen precisamente de recursos que los juarenses están aportando a la federación a través del ISR con el impuesto de los agregados. Solo el 4% del total de impuestos que mandamos nosotros se nos regresa.